Poco después de las 7 de la mañana de este miércoles, fue retirado el bloqueo a la carretera federal Acapulcos y Guadanejo, a la altura de la comunidad de Santa Rosa de Lima, que durante 37 horas mantuvieron habitantes de la ruta serrana Santa Rosa de Lima-El Durazno. El acuerdo de levantar la protesta fue que se van a intensificar los operativos en dicha ruta hasta la comunidad de El Durazno, donde participarán grupos de la Policía Ministerial, Policía Estatal, Sedena y Guardia Nacional. Víctor Espino Cortés, vocero del Grupo Inconforme, refirió que entre los puntos planteados es el de llevar a cabo operativos de manera permanente, la creación de la Guardia Rural y la instalación de un módulo para registro de armas permitidas. Se autorizó a hacer el recorrido con ustedes. En primer escalón irían las autoridades correspondientes, que es Policía Ministerial, Policía Estatal. En segunda escalón irían ustedes como representantes. Y en tercer escalón iríamos nosotros, personal de la Secretaría de la Defensa Nacional. En estos casos el recorrido se va a hacer todo apegado a derecho. Nosotros como institución, como autoridad, nos regimos por leyes, por reglamentos, que no debemos violentar de ninguna manera. Por eso van a ir representantes de cada uno de los cuerpos de seguridad. Y vamos a hacer un recorrido, así como lo vienen peticionando, por Tecta. No, eso no es... El señor aquí, con respeto, aquí ha estado desde ayer, lo vimos desde ayer, el señor aquí. Sí, pero fue... Y no nos informaron nada. He estado recibiendo esas indicaciones. Mire, llegaron los dos grupos de la Policía Estatal que van a ir a lo... Sí, pero el señor puede haber conocido. El señor aquí tiene su cuartelito. O sea, sabía que venían de la 27 Sonda Militar de Acapulco para acá. A como se decidió a conocer primero, ¿no? Están los dos grupos de la Policía Ministerial que se integran al grupo. ¿Dónde están los dos? Ahí están. Porque son los que estaban, perdónenme. Los meses. Y está el grupo de Serena, entonces se conforman los tres. Yo para mí este platón, ya que fue esfuerzo de todos los pueblos, aquí fue un millón, yo pienso que no se quita hasta que no haya reacción de ustedes también. Sí, porque... Ahorita van el recorrido y ya tarde se les va a hacer noche. Sí, sí, sí. No van a meterse ya a lugares estratégicos donde están acampados, por decir, a esa gente. Sí, siempre. Se les va a hacer noche. El recorrido va a ser por carretera y venir y va a ser la misma. Es lo mismo. ¿Qué es lo que estábamos comentando? Todos estábamos comentando eso, que nos iban a dejar largas, 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 hasta que se hicieran tarde para volver a hacer lo mismo. Mire, en esta ocasión, nosotros recorridos no han ido. Pero... Sí, señor, pero es que de tarde no pueden bajarse, caminar un camino, un callejón, nada. Es por pura carretera. Van y regresan, en la carretera no hay nada, señor. Con respeto, no hay nada. Se puede esconder en un eje montecito así, una gente. Una camuflajeada ahí se queda. Ir y venir el mismo, aquí al Mameyá, el Parotá, la Mamecita, y es lo mismo por carretera. Sí, esa es la incomodidad, la incomodidad de la gente. Así es. Pasan las autoridades, ellos se hacen un lado. Sí, caminaron como un kilómetro, eso era de acuerdo, no, por un camino y pueden regresar. Y eso no, no. Yo pienso que ahorita no se va a arreglar nada aquí. No es necesario el proceso. Esa es la realidad, señor. Si desde la mañana estaba, temprano nos arreglamos y nos adaptamos. Desgraciadamente, lo que tiene razón, todo volvía a estar aquí, aquí en estado. ¿Por qué, cabrón, hasta ahorita hay que hacerse en la noche? Se autoriza que ellos salgan. Desde temprano no nos hagan engañado. Y nos cuentan el de menos, hoy hay que hacer un resto. Nada más piensan la valida que tiene usted para ellos. Nada más piensan, Luis Juan. Nada más. Nos lo suelten a nosotros. no somos agresivos, somos pacíficos. Si usted estuviera en otro lado, ¿qué hubiera hecho de usted? ¿Cómo lo tuvieron ahorita? Y nosotros lo apreciamos, la verdad, porque siempre ha venido, siempre ha dado la cara a usted. Volvemos, como siempre, a lo mismo. Tras levantar el bloqueo, se dispuso de un operativo con los mandos de las corporaciones de la Secretaría de la Defensa Nacional, Policía Estatal, Policía Ministerial y los comisarios municipales de las localidades involucradas, encabezados por Víctor Espino. El grupo inconforme dejó claro que si se vuelve a incumplir con los acuerdos, volverán a bloquear la carretera federal. Informo para CN6 Noticias, Guillermo Hernández.